En esta oportunidad, tu gran institución musical Virgen del Rosario, Patrimonio Cultural del Distrito del Cumayo, le presentamos desde nuestras casas una primicia 2020, titulado Tomo con mi plata. Espero que se alegren y disfruten en estos momentos difíciles que viene atravesando el mundo entero. Para ello también, quisiera aprovechar y mandar unos saludos para nuestros amigos Eric Austoguri V, Jonathan Tiza V, Melisa Tiza V, Mayordomos 2021, en el anexo de Corpar Kilikas, Huancaya. Un saludo también para todos los integrantes pertenecientes a esta institución musical. Muchas gracias. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. La institución musical Virgen del Rosario, reconocido Patrimonio Cultural del Distrito del Cumayo. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. Miren lo que digan, aquí están ellos nuevamente, imparables como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos con la Lidalia! ¡Con ganas! ¡Nenis Silvia Purris! ¡Vamos con fuerza amigo Nico Travesario! ¡Mi esposa Zurita Montalbán! ¡Así se goza Olinda Ramírez de Andera! ¡Es, es, eso! ¡Con la Virgen del Rosario! ¡Es Otra Cosa!